Un grupo de jóvenes pertenecientes a la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes recientemente fueron galardonados con el Premio Estatal al Mérito Ecológico, en conjunto con la Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad y Pobladores del Lugar, emprendieron la campaña Yo Freno por el Jaguar, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa. Alexis Bernabé Pérez Camacho, integrante de este grupo, especificó que esta campaña surge a raíz del atropellamiento de un cachorro de jaguar, una especie considerada, además de emblemática, en peligro de extinción. Arrancamos con esta campaña que trata de brindar información e indicar a los conductores los pasos de fauna que se tienen identificados para la región y que al momento de llegar a esos lugares los conductores sean precavidos al conducir por esos tramos y así evitar más atropellamientos no solamente del jaguar, sino de otras especies y animales que cruzan las carreteras. Mencionó que esta jornada surgió a la par con las actividades que organizan cada año en el mes del jaguar, el cual dio inicio el pasado 10 de noviembre y culmina el próximo día 30. Estas actividades programadas durante todo el mes, impartidas por especialistas en la materia, podrán seguirse a través de Facebook Museo del Jaguar, donde los interesados tendrán la oportunidad de escuchar charlas, talleres, conferencias, videos y otras acciones en beneficio de este felino y otras especies del lugar. Universidad Autónoma de Sinal ¡Gracias!